hola hola mis amores cómo están mis milenio de las bellas espero que estén muy bien pues hoy vamos a hacer una receta aquí hice este aceite ese es un aceite de semilla de lechosa papaya y no sé cómo se dirá en otros países lo que vamos a hacer es fácil de hacer este aceite no se lo hice porque no sé no no porque no entiendo porque no le hice un vídeo pero lo que hice fue a poner las semillas a deshidratar o al sol de la dejan ahí hasta que se vuelvan duritas luego las trituré las añadí en aceite de oliva y al ser de oliva extra virgen y la de lata de con un papel aluminio y la dejé unos cinco días ahí luego lo comencé a utilizar precioso excelente ahora voy a hacer unas recetas con este mismo utilizando este dejaba buscar los ingredientes que no tengo a este aceite le vamos a añadir un huevo y vamos a utilizar este aparatico que bendito sea el creador de este aparatico y lo vamos a mezclar si no tiene ese aparato pues lo hacen en la licuadora ponemos adentro le agarramos la yema dentro del cosito de abajo de aquí abajo luego le damos y ahora vamos a bajar asuncia y bajar Bueno, esta es la mascarilla para el cabello que tengan cabello muy seco. Se la aplican, se la dejan actuar durante 20 minutos y luego se lavan la cabeza. Espero que les haya gustado un montón. Suscríbanse, denle a me gusta. Muchos besos y hasta el próximo video. Bye.